¿Qué es la subvención a grupos municipales? Ese impulso de que sea una partida totalmente transparente, además que sea realmente adaptada a las necesidades de funcionamiento de los grupos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo esperamos que en breves fechas haya mejoras significativas en este sentido y creemos que la acción de CILU está teniendo peso en el funcionamiento de la Administración local. ¿Qué es la subvención a grupos municipales? Una vez presentamos una especie de enmienda en boche. Lo que comunicamos fue que nosotros no estábamos de acuerdo, además pretendíamos una rebaja. Esto fue una situación de cierta crispación en la corporación y al final conseguimos cierta rebaja en su día. Y ahora lo que creemos es que va a ser posible que se obligue desde el Pleno, por así decirlo, a que los grupos políticos den cuenta de en qué están gastando ese dinero. Otras cosas que creo que son dignas de destacar de la actividad que está realizando CILU y que no siempre transmitimos como nos gustaría es que estamos trabajando con el tema de la biblioteca, con esa moción que presentamos y que se aprobó por unanimidad y estamos trabajando para que se pueda, esperamos que en el primer trimestre del año que viene haya una mejora significativa del horario de apertura. Nosotros consideramos que la biblioteca sabemos que no hay medios, esa es la realidad, no hay medios ni económicos ni humanos para hacer grandes mejoras, pero sí que esa moción que propusimos tenía un espíritu claro de que por lo menos de alguna forma se mejorara en algo esos horarios de apertura y tenemos esperanza de que así sea. También en el Pleno de hoy hemos visto cómo se eliminaba un organismo autónomo, que no es eliminación de un servicio, que eso la gente lo tiene que entender, sino que es que un servicio que se está prestando con un ente autónomo, con un organismo autónomo local, en este caso, en la industria y paisaje, esos servicios van a pasar a prestarse directamente del ayuntamiento. Esto los técnicos municipales informan de que esto genera una mejora en los recursos, en el aprovechamiento de los recursos del municipio, pero nosotros vamos más allá. Esto ayuda a que haya menos opacidad en la administración. Nosotros estamos siempre a favor de la gestión directa y esto también lo vemos, como hemos criticado en algunos plenos, en esos servicios que están dados a empresas privadas. Nosotros nos gustaría que la mayor parte de la gestión del ayuntamiento fuera pública y única desde ese único ente que es el ayuntamiento de Linares. En el sentido del organismo autónomo, como decía, se ha hecho esta supresión y además se ha hecho bien, porque el servicio se mantiene y el personal también. Así es como desde CILUS consideramos que hay que hacer estas cosas y en ese sentido, en el Pleno, he felicitado al equipo de gobierno porque creo que han actuado como se tienen que hacer las cosas y en la pequeña parcela que CILUS haya podido influir en ello, pues nos alegramos mucho. ¿Cuál es la biblioteca de la biblioteca? Para que la gente pueda acercarse a leer, a estudiar, pero bueno, son cosas que ahora mismo es que desde nuestro partido no nos atrevemos ni a proponer formalmente porque conocemos la situación de escasez de recursos de nuestro ayuntamiento.